¿Qué tal, queridos amigos? Realmente ha sido interesante observar cómo comienza a desarrollarse la nueva legislatura federal. Después de las controvertidas narcoelecciones de junio pasado, las cosas se acomodan. Y claro, los morenistas, sus aliados, los petistas, los pobres verdes, están tratando de defender a capa y espada al presidente. Incluso Morena ya propuso una comisión especial para defender a la Cuarta Transformación, lo cual habla de la vulnerabilidad del presidente de la República. Porque si estuviera fuerte, si estuviera realmente con altos índices de aprobación, como dice, pues no tendrían que sacar comités protectores del presidente. Esto es claramente una muestra de que ya comienza a sentirse la debilidad del primer mandatario. Pero en todo este revoltijo de dimes y directes, de ofensas de un lado y del otro, de descalificaciones mutuas entre la derecha, la izquierda, el centro, entre el PAN, el PRI, el PRD y Morena. Morena, siempre Morena, que es, digamos, el punto de referencia del presidente mexicano. Mucho más después de la cumbre de la CELAC, en la que López Obrador invitó a sus pares de todo el continente. Obviamente no asistieron algunos significativamente, como el presidente de Colombia, por ejemplo, Iván Duque, que no podría encontrarse bajo ninguna circunstancia con Nicolás Maduro cuando ya tiene a sus tropas asentadas en la frontera entre su país y Venezuela. Y esto, pues, con la ayuda de los Estados Unidos, que le ha puesto precio a la cabeza de Maduro. Nada menos que 15 millones de dólares por su captura. No es poca cosa. Pero entre este revoltijo, digo, surgió un diputado. Un diputado al que yo no conozco personalmente y al que escuché atentamente en uno de los discursos más coherentes y sólidos que he escuchado en los últimos tiempos. El diputado panista Jorge Romero Herrera. Más allá, más allá de su partido, más allá de sus colores, lo que dijo fue de una sensatez enorme. No puede existir un gobierno, sencillamente, que pretenda que todo lo que hace es correcto. Ni pueden existir también elementos incondicionales en el Congreso de la Unión y en el Poder Judicial que no hayan visto hasta el momento el más pequeño defecto por parte de la actuación del presidente López Obrador. Nunca ha habido una mínima autocrítica, y no digamos autocrítica del propio mandatario y mandante, sino autocrítica de los que forman parte de su grupé, de su grupo político, de su trupé. Perdón. Y, obviamente, obviamente, por el otro lado, no se ven ningún tipo de aciertos. A mí me cuesta trabajo, se los digo francamente, además ustedes lo han visto, me cuesta trabajo señalar algún acierto del presidente López Obrador. Hay que buscarle mucho para entender en qué ha actuado con grandeza de miras, por ejemplo. Porque todo lo que dice luego se vuelve contradictorio. Y esto es lo que nos mantiene a todos en incertidumbre. Elogía así la batalla que está dando contra el outsourcing, que sirve simplemente de mediadora para encarecer los trabajos de las distintas empresas, pero sin subir los salarios de los trabajadores. Esto me parece que es una batalla justa que no ha podido ganar por la férrea defensa de quienes no quieren que se mejoren las condiciones de vida de los trabajadores. También he aplaudido, lo digo francamente, el hecho de que socialmente ha llegado a más mexicanos que tienen menos y que necesitan, obviamente, del apoyo que su país merece, debe darles, por cuanto han servido tanto a su país como a su familia, como a ellos mismos, en un entorno tan difícil. Fíjense, el otro día hacía memoria, desde que yo salí, hace muchos años, de la Facultad de Derecho, en 1976, fíjense nada más, hasta la fecha, mi generación ha debido remar a contracorriente, ha debido luchar contra una serie de caos, de catástrofes, tanto naturales como políticas, que no nos han dejado tranquilos en ningún momento. Por eso, me interesó muchísimo el discurso de Romero Herrera, quien salió a decir, bueno, señores, si queremos, de verdad, encontrar algún punto de unión entre los mexicanos, no nos lancemos ofensas cada vez que no estemos de acuerdo con una opinión, por el solo hecho de que cuestionemos algún acto del presidente. Pues lo vamos a cuestionar, es el deber de la oposición, cuestionar a los mandatarios para que se evite que se salgan del carril y vuelen, como dice un amigo mío, en la famosa silla voladora que inmediatamente les hace creer que están por encima de los demás y que van a perdurar siempre. Bueno, pues para esto sirve la oposición, es un contrapeso, como también es un contrapeso a la crítica periodística, no a la crítica malsana, la crítica mercenaria, la crítica a la altura de estos sujetos que lleva el presidente a la mañanera como Lord Molecular, Lord Pirata, Lady Gaga, verdaderamente vergüenzas para la cuarta transformación. Esos no son ningún aporte para la democracia, ni sirven absolutamente para equilibrar las situaciones más serias que padece el país por principio de cuentas. Pero el señor Romero Herrera, diputado, dijo, entre otras cosas, que es necesario reconocer los aciertos del presidente con la misma fuerza con la que se señalan los errores del mismo. y también le dijo a los de Morena, hagan una autocrítica, no puede ser que en estos tres años con tantos conflictos que han surgido no se den a la tarea siquiera de repasar en dónde se han equivocado, en dónde se han desviado, a dónde vamos a ir a parar. si dijo el diputado, hay cosas positivas entre ellas las que he mencionado y él habló también de una especie de consolidación de algunas fuerzas sociales, pero en su mayoría los errores superan por mucho a los guerros y esto pues se tiene que aceptar como una realidad para tratar siquiera que en los próximos años haya revocación o no, yo me inclino porque haya revocación, porque ha vallado el presidente de la república y no tenemos por qué soportar tres años más de malas administraciones sobre todo conociendo de primera mano de las enfermedades del primer mandante mandatario debemos procurar que se vaya de una vez para que las instituciones resuelvan el conflicto las instituciones que van a tener obviamente el respaldo de un pueblo que va a felicitarse por haber logrado escalar el primer peldaño hacia una democracia sólida retirar al antidemócrata Andrés Manuel López Obrador sería un éxito formidable un éxito que nos pondría al nivel de las grandes naciones contemporáneas que son capaces de renovar los cuadros políticos cuando estos cuadros políticos se desvían de sus orígenes y de sus intereses iniciales esto es algo que México necesita para fraguar y para lograr la verdadera transformación del país porque hasta ahora lo que ha prevalecido como he dicho yo es el gato pardismo de Andrés el gato pardo de Andrés como se titula mi libro más reciente y ya estoy escribiendo otro pero voy despacito así como dice López Obrador habla despacito pues yo voy a escribir también despacito para que luego no me digan que escribo con prisa por la necesidad de vender el libro no es esa mi intención la intención es que lleguen mis palabras y mis escritos al mayor número posible de personas me preocupa que a veces no haya suficiente recepción en estos videos pero también sé que hay mucha competencia y además competencia digamoslo así poco parcial porque resulta que tienen muchos recursos la mayor parte de los que figuran en estas redes sociales y pues yo simplemente me guío por mi teléfono celular un tripié que está en frente mío y mi voz pero no esto es suficiente para levantar ámpula en algunos sectores públicos y eso me encanta me encanta hacer el papel de contrapeso a falta de periodistas críticos que verdaderamente analicen las cosas y por esa misma razón me encantó el discurso de Romero Herrera de Jorge Romero Herrera panista yo no comunico con las ideas del pan sin embargo tengo buenos amigos en el pan con los que coincido en algunos puntos importantes sobre todo una alcaldesa brillante como la de Aguascalientes una gobernadora que comienza su trayecto como Maru Campos en Chihuahua y bien como este señor que he mencionado varias veces en este pequeño video que se atrevió a poner los puntos sobre las ideas diciendo señores no nos pagaron los mexicanos no votaron por nosotros para que nos estemos anulando los unos a los otros y nos estemos peleando agarrándonos de las greñas unos y otros nos pagaron para encontrar soluciones para lograr que en la unidad verdadera podamos avanzar hacia el desarrollo del país esto es exactamente lo que queremos los mexicanos no queremos ver a un rijoso pandillero como Gerardo Fernández Noroña todos los días subido a la tribuna para destacar los errores del pasado y denostar a la derecha al panismo al priismo al perredismo a todo lo que se le cruce en frente exaltando que únicamente el compañero presidente como también nombraba su esposo doña Mayester Zuno de Echeverría en su época así igualito le llama Fernández Noroña a su presidente su presidente no nuestro presidente fíjense la diferencia porque si fuera nuestro presidente pues estaría tratando de entender y escuchar a quienes disentimos abiertamente de su filosofía porque no queremos un gobierno parecido a los que ya vinieron por acá a darse abrazos y besos como los de Cuba Venezuela Nicaragua Ecuador Bolivia y tantos otros hasta Perú ya entró en este círculo infernal de gobiernos absolutamente paralizantes de Argentina lo mismo Alberto Fernández ha resultado un elemento que no resuelve sino que envuelve al país en una maratónica manipulación como la que estamos viviendo en México lo aterrador no es si son gobiernos de derecha o de izquierda lo aterrador es la manipulación con la que se tiene gobernar para llevar agua al molino del jefe del estado y poder así tratar tratar de imponer su voluntad sobre la de los demás como si pudiera borrarse de un plumazo al pueblo como si lo ideal para el gobernante fuera que hubiera gobierno y no pueblo o bien que el pueblo fuera de tal modo sumiso como lo está haciendo buena parte de los mexicanos en la actualidad con López Obrador para que pudiera el presidente el aspirante a Tirano hacer lo que le viniera en gana por eso es tan importante lo repito una vez más ir a la revocación de mandato sería penosísimo que ni siquiera pudiéramos reunir tres millones de firmas para acceder al ejercicio de la consulta programada para finales de marzo pero si en diciembre no logramos juntar tres millones entonces ya no siquiera vamos a tener el procedimiento listo y sería para los mexicanos un grave retroceso porque sería tanto como ratificar oficiosamente un gobierno que nos es repulsivo por el daño terrible que le ha hecho a la nación y sobre todo por dividir a los mexicanos cuando su deber primario es unir no dividir perdónenme no me van a callar y lo digo hoy y siempre con chero cabardía